Para nosotros hoy es un día muy importante tener acá a las, diría, las máximas autoridades de la UBA en Medicina que van a trabajar en nuestro hospital, es un agradecimiento muy especial, nos sentimos muy contentos de que estén aquí, nos sentimos muy contentos y realmente esperemos que sigan viniendo. Gracias por venir, gracias por venir, gracias Antonio como siempre, gracias a las chicas que le ponen toda la polenta del mundo para que esto sea una realidad y sigamos trabajando como estamos trabajando. Y bueno, yo le voy a ceder la palabra a la, le voy a ceder la palabra que hagan a los presentes y después le cedo la palabra a la autoridad máxima que tenemos en este momento en el, en esta conferencia de prensa. Buenos días a todos los televidentes, a todos los oyentes de la comunidad de Salto, le damos la bienvenida a las autoridades, las máximas autoridades de UBA, a quien con orgullo recibimos para poder trabajar y avanzar en la carrera de Medicina como ya lo hemos expresado junto a Camilo y con el acompañamiento de Antonio que día a día nos va marcando y va ayudando a articular cada uno de los pasos para que sea posible. Nos acompañan hoy Agustín Olalia, subsecretario de Educación Médica de la UBA y Martín Donato, secretario de Asuntos Académicos de la UBA. Junto a ellos vamos a trabajar en el Hospital Municipal, junto a Sofía Serrani, junto al director del hospital y junto a médicos para poder avanzar en la propuesta de la carrera de Medicina. Buenos días, en primer lugar quiero agradecerle al señor Intendente y al resto de los funcionarios por recibirnos. La verdad que para la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires es un placer y un orgullo estar acá. Tenemos el objetivo de acercar a la universidad a diferentes ciudades, sabemos de la importancia de esto, hoy veníamos hablando, de la importancia de la inversión en educación, sabemos que está funcionando muy bien en Salto el SBC, que está funcionando muy bien la carrera de enfermería y entonces ahora vamos por un desafío mayor que es empezar a trabajar, a planificar la carrera de medicina. Es un desafío muy grande, pero las autoridades están dispuestas a llevarlo adelante y la Universidad de Buenos Aires quiere acompañar este desafío. Así que hoy, como recién mencionaron, nos vamos a reunir con el director del hospital y empezar a trabajar para ver si dentro de unos años esta carrera de medicina puede funcionar en Salto. Así que nuevamente les agradezco, les transmito al señor Intendente el agradecimiento también del señor decano de la Facultad de Medicina por recibirnos. Buenos días a todos. Bueno, sumarme al agradecimiento desde la Facultad con el señor Intendente y las autoridades de Salto, la verdad que para nosotros, como dijo Martín, es un orgullo poder llevar adelante nuestra casa de estudios en otro lugar que no sea Buenos Aires, como en este momento Salto, y empezar a planificar, llevar adelante este proyecto que implica que muchos alumnos de Salto puedan cursar la carrera viviendo acá y no tener que emigrar hacia Buenos Aires. Así que nos ponen muy contentos y estamos dispuestos a trabajar. siempre, como decimos en todos lados, manteniendo el nivel académico que hace que la Universidad de Buenos Aires hoy esté en los niveles más altos de Latinoamérica en los rankings mundiales. Así que volver a agradecer y dejarlos tranquilos con que vamos a dejar todos nosotros para poder llevar adelante este proyecto. Muchísimas gracias. Estamos acá para, primero, para conocernos, para que los médicos del hospital y las autoridades nos conozcan a nosotros, nosotros conocerlos a ellos, es decir, para... ¿Y cómo se va a implementar? Bueno, digamos, el CBC ya está funcionando, hay un compromiso de las autoridades de colaborar para que los estudiantes que tengan interés en estudiar medicina puedan, en los primeros años, acercarse a nuestra facultad. Y yo no sé si ustedes saben, pero cuando el estudiante se acerca ya a la mitad de la carrera, empiezan a cursar en el hospital. Entonces, ¿cómo se implementa? La idea es esto. La idea es conocer su hospital, ver qué posibilidades tenemos de que los estudiantes que viven en Salto o se puedan quedar en su hospital, deber de generar la carrera, las diferentes materias en ese hospital. Para eso tenemos que conocer a los médicos de las diferentes especialidades, ver entonces el recurso humano, la infraestructura. Por suerte, tenemos tiempo hacia adelante. Y eso habla muy bien de las autoridades que están planificando con tiempo la implementación de este proyecto. Como dijo Agustín, desde la Facultad de Medicina, no queremos de ninguna manera disminuir o reducir la calidad académica. Y eso no va a suceder. Y respuesta a eso es porque estamos acá, que las autoridades de la Facultad estamos acá. Para trabajar codo a codo con los médicos, y si es necesario para ofrecer capacitación docente a estos médicos. Así que, un poco, en resumidas palabras, ese es el proyecto. Insisto, tenemos tiempo hacia adelante para planificarlo.